El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del plan de apoyo a Michoacán en el Palacio de Gobierno de esa ciudad, que entre sus acciones prioritarias se contempla el reforzar la seguridad en la entidad. Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya así como por los integrantes de su gabinete legal y empleado, López Obrador argumentó que el problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. El presidente aseguró que su gobierno no declarará la guerra a ningún grupo delictivo, pues considera que esa estrategia fue un profundo fracaso, ni tampoco establecerá algún tipo de complicidad con organizaciones criminales. Sostuvo que hay una frontera bien definida entre la autoridad y la delincuencia y aseguró que con acciones como Fortalecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se busca dar más apoyos a este sector para que los cárteles no tengan una base social. Finalmente, el presidente López Obrador expresó su respaldo total al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, a quien designó como su representante y responsable de coordinar los programas sociales en la entidad. Bueno, pues estamos aquí en estas tierras tan importantes por su población, por su cultura, por su historia, para apoyar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Para decirle al pueblo michoacano que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya cuenta con todo el apoyo del gobierno federal, por eso estamos todos aquí. Vamos a trabajar juntos, él va a representar como fue la voluntad del pueblo a los michoacanos, pero también va a ser mi representante en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán. todo nuestro apoyo para que todas las acciones del gobierno federal, todos los programas que se apliquen en los 113 municipios de Michoacán estén supervisados, coordinados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, vamos a que él armonice todas las acciones para el bienestar del pueblo de Michoacán. Que él nos represente y esté pendiente de la aplicación del programa de la pensión para los adultos mayores. Ahora que se van a inscribir nuevos adultos mayores, porque ya se tomó la decisión, que la pensión la reciban a partir de los 65 años los adultos mayores de Michoacán, todos, quien va a coordinar esta acción para inscribir a los nuevos adultos mayores va a ser el gobernador. Esto ya lo sabe el secretario de Bienestar, Javier May. Lo mismo, el programa para niñas, niños con discapacidad va a ser manejado, coordinado por el gobernador de Michoacán. Las becas para preescolar, primaria, secundaria, nivel medio, superior, las becas para estudiantes universitarios. Lo mismo, el gobernador va a coordinar estos programas. El gobernador va también a trabajar, y lo sabe la secretaria del Trabajo, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a incorporar más jóvenes al programa, porque les vamos a seguir quitando los jóvenes a las bandas de delincuentes. Vamos a que no puedan enganchar a los jóvenes, porque vamos a garantizar que todos los jóvenes en Michoacán tengan garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Todos los jóvenes en Michoacán, que quieran participar, que quieran trabajar como aprendices, van a tener un salario mínimo para formarse, para capacitarse. Los programas del campo, lo mismo, el de producción para el bienestar, el programa de precios de garantía, los programas de apoyo a pescadores, los programas de mejoramiento de vivienda, los programas para el desarrollo urbano, para arreglar las calles, para que no se llenen las calles de baches. Todo va a ser coordinado por Alfredo Ramírez Bedoya. Y además de todos los programas, todas las acciones de bienestar, que tienen que llegar a cuando menos el 70 por ciento de los hogares de Michoacán. Tiene que llegar cuando menos una acción, un programa de bienestar. Esa es la meta, 70 por ciento. No quiere decir que el 30 por ciento restante va a ser marginado, no, se va a atender. Pero vamos a ayudar, como lo venimos haciendo, de abajo hacia arriba, de la base hacia la cúspide de la pirámide poblacional, porque hay que ayudar más a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Pero todos van a tener apoyo, van a tener atención de parte del gobierno federal y del gobierno del Estado. De manera muy destacada, vamos a ayudar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Ya lo expusieron el secretario de la defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública. Vamos también a que se siga ampliando la Guardia Nacional, que se puedan terminar de construir 40 cuarteles en todo el territorio de Michoacán. También para los que nos están viendo, comentar que el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, es originario de este Estado y tiene que aplicarse más. Está doblemente obligado a terminar con todas las instalaciones, tener todos los elementos que se requieran. También, la política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra. Eso ya quedó atrás, porque eso, además de inhumano, resultó un rotundo fracaso. Esa no es la estrategia. Tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie. Es no inclinarnos a favor de nadie, actuar con rectitud, con integridad, como lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y como lo está haciendo la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Es muy claro, no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie. El problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. Ya no es ese tiempo. Está bien definida la frontera. Por un lado, la delincuencia y por otro lado, la autoridad. Nada de compra de autoridades, de venta de plaza, nada de que tenemos mucha influencia y vamos a poder actuar con impunidad. Eso ya se terminó. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No nacemos malos, los mexicanos, los michoacanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso insisto, tenemos que atraer a los jóvenes y darles opciones de trabajo y de estudio para dejar solos a los capos, a los delincuentes, que no tengan base social, que no tengan un ejército de reserva en los jóvenes, que podamos, en ese terrenos, combatir a la delincuencia, con bienestar, con trabajo, con posibilidades de estudio. También vamos a apoyar mucho a Alfredo para que se tenga un buen servicio de salud pública, que está abandonado. Bueno, ya íbamos a levantarlo, hicimos todo un esfuerzo, se viene la pandemia y tuvimos que actuar con la urgencia de contar con camas, con equipos, con médicos, para atender a los afectados por el COVID, que a nadie le faltara una cama, que a nadie le faltara un ventilador, un médico, medicamentos. Ya afortunadamente esto lo hemos logrado, ya vamos saliendo, ya son menos los contagios y lo que más nos ha dolido ya también son menos los fallecidos. Ya estamos en una situación distinta. Y ahora lo que tenemos que hacer es, de nuevo, reconvertir todas las instalaciones de salud que funcionen bien, las unidades médicas rurales, los centros de salud, los hospitales que estén en buen estado, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas. Tenemos que garantizar el abasto de los medicamentos, porque el propósito es atención médica y medicamentos gratuitos para todos los michoacanos. Esto tiene que ver con el Issste, tiene que ver con el Seguro, tiene que ver con el Insabi, tiene que ver con todos los servicios de salud en Michoacán y en el país, garantizar el derecho a la salud de los michoacanos. También por la pandemia no se pudo concretar el compromiso de trasladar al Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, pero ya aquí está el director del Seguro Social, Zoé Robledo, ya habló con el gobernador y a más tardar el año próximo ya está la sede del Seguro Social, no una oficina, no una delegación del Seguro Social. Y lo digo para que se escuche bien, se escuche lejos, no es tener una oficina en Morelia y seguir despachando en la Ciudad de México, no. No, es tener la sede del Seguro Social en Morelia, como debemos de cumplir con el compromiso de tener la sede de Cultura en Tlaxcala y el compromiso de tener Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, vamos a llevar a cabo la descentralización del gobierno, porque la República Mexicana no sólo es la capital, no sólo es la Ciudad de México, es todo el territorio. Entonces, vamos a que ya el año próximo esté aquí en Morelia el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social. En cuanto a educación, pues vamos a seguir apoyando. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Cuando descentralizan la salud y la educación a los estados, lo que se resuelve es que el gobierno federal iba a transferir los fondos para el pago de maestros, para el pago de los médicos en el caso de la salud. ¿Qué sucedió? No en todos los casos, pero por lo general, si hubieron excepciones honrosas. Se transferían los fondos para la educación, para la salud y se utilizaban en otras cosas, se desviaban los fondos. En el caso de la educación, muy claramente. Decidimos federalizar, hacernos nosotros cargo, llegar a acuerdos para decir, a ver, una sola nómina, porque no se le puede estar quedando a deber el sueldo, el salario, a los maestros, a nadie. Es inconstitucional, es hasta un pecado social, retener el sueldo, el salario a un trabajador. No puede el gobierno dar ese mal ejemplo. Puede ser que no se tenga para otros gastos, pero el salario lo tiene que recibir puntualmente el trabajador. Está establecido en la Constitución. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos. Entonces, el único estado donde avanzamos entregando fondos adicionales fue Michoacán. Me pedían de otros estados y les respondía, vamos poco a poco. Ya empezamos en Michoacán, pero enviábamos el dinero porque no hemos dejado de entregar los recursos para el pago de los maestros. Lo que aquí mencionó la maestra Delfina y la Secretaría de Hacienda puede informar de cuál fue el presupuesto adicional para Michoacán en el tema de educación. Sin embargo, siguió pasando lo mismo, porque se transferían más recursos para pagarle a los maestros, pero ese dinero se utilizaba en otras cosas. Tan es así que ahora el gobernador nos informa que se deben cuatro quincenas, que no se le han pagado a los maestros. Entonces, qué es lo que vamos a llevar a cabo, que es la propuesta que hemos hecho con el gobernador para que se resuelva en definitiva este asunto. Hemos convenido con Alfredo de que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos. Y ya no se va a enviar el dinero, aunque Alfredo es un hombre honesto, muy distinto a otros. De todas maneras, ya no va a haber intermediarios, se le va a entregar de manera directa a la maestra, al maestro, su salario, al trabajador de la educación. Ese es el acuerdo que estamos tomando y nos hacemos cargo de que los adeudos los va a absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más devuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán. Ese es el compromiso. Gracias. Podríamos hablar de otros temas, pero creo que con esto es suficiente mostrar que hay la decisión, la voluntad política de apoyar al pueblo de Michoacán, que es un pueblo ejemplar, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo progresista, y que vamos a apoyar al gobernador de Michoacán y nos vamos a seguir encontrando, porque yo voy a estar recorriendo, visitando Michoacán. Ahora ya no voy a tener nada que me impida venir libremente a Michoacán. Muchas gracias a todas y a todos y nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias.